Yo me llamo Yo me llamo Ismael II Morales Veroíza Antes fui agricultor, comerciante Y de eso vivía con toda mi familia Que fueron nueve hijos Nosotros dos, con nosotros dos éramos once Yo la enfermedad que siento De que tengo diabetes Porque yo fui también operado del corazón En Santiago, en el Hospital San Borja Porque me dio un impacto muy grande aquí mismo Donde estoy sentado aquí Estos son para la diabetes Para el azúcar Este me tomo uno en la mañana Otro en la tarde Este es el que lo tengo pedido Por allá también, tal como este Este no me ha llegado todavía Las vitaminas con calcio para los huesos Estas son las aspirinas Una a diario Yo era este que me costaba Treinta y seis mil y tantos pesos Este Y este me costaba catorce mil y tantos pesos Para mí no fue ni una cosa difícil Porque yo llegué preguntando Dónde estaba la farmacia De la municipalidad Que había muchos descuentos Y hablé con una señorita Me hizo pasar a la sala de ella Y ella me atendió Me atendió Pero muy divinamente Muy bien Yo ahora este remedio Que compraba en treinta y seis mil y tantos pesos Ahora lo compro a dieciséis mil y tantos pesos Aborro más del cincuenta y uno por ciento A mí me sirve para varias cositas pequeñas Porque ya pago el agua Pago otras cosas Gastos de casa Varias cositas me sirven Y ya lo que me llegue este otro remedio Voy a tener otro Otro aborrecito más Muy contento Muy contento estoy Y yo estoy muy agradecido de las personas Que hicieron La idea No sé si programa Quien fueron Los autores de esta Farmacia Para darle muchos agradecimientos De todo corazón Lo digo Y lo diré hasta que me muera Porque es una gran cosa Para los cortos de recursos Que vimos Queremos seguir invitando a la comunidad Quericana A aquellos que requieren justamente De esta ayuda Y de este programa municipal Para poder ser utilizado En estos remedios Que a veces cuesta comprarlos En las farmacias tradicionales También lo pueden visitar Aquellos que son un poquito más tecnológicos Pueden meterse a la página de internet Farmacia Popular Curicó.cl Donde también pueden encontrar Todos los detalles Que esto requiere Este es un programa social Que fue pensado En cada uno de ustedes Por lo tanto El llamado es A que lo utilicemos Que lo aprovechemos Esto no es una ilusión Esto no es una Una oferta ¿Cierto? Esto en época de campaña No, esto es algo concreto Esto está aquí En la propia municipalidad Curicó Entrando por la calle Carmen A mano izquierda Del municipio Aprovechenlo Utilícenlo Porque esto es de verdad Esto a ustedes Les va a ayudar ¡Suscríbete al canal!